Bienvenidos otra vez a este su canal Aymanitas. En este nuevo vídeo les mostraremos cómo pueden realizar de manera fácil y rápida un antifaz para dormir. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una hoja, una regla, una cinta métrica, un lápiz o una pluma, una aguja, hilo, tijeras de preferencia que tengan filo y que sean para cortar tela, alfileres, fieltro y en esta ocasión vamos a ocupar una tela que teníamos ahí que se llama polar, que es suavecita al tacto. Ustedes pueden ocuparla que ustedes quieran y elástico. Este trabajo se puede realizar a mano o si tienen máquina de coser pues va a ser más rápido, pero si no la tienen no importa. Ahora sí, manitas para que las quiero. Lo primero que les vamos a mostrar es cómo hacer el patrón. Este patrón es sumamente sencillo y prácticamente solo es hacer un rectángulo. Para la medida de largo medimos con la cinta métrica de una de las sienes a la otra y en nuestro caso la medida fue de 20 centímetros y para el alto del rectángulo medimos de la parte superior de la ceja al pómulo o hueso cigomático y para nuestro patrón fue de 9 centímetros, por lo que este patrón se puede personalizar a las medidas de cada persona. Aquí lo que hicimos ya fue hacer el rectángulo con nuestras medidas de 20 por 9 centímetros. Ahora lo siguiente es trazar una línea justo por la mitad de nuestro rectángulo, que en este caso fueron 10 centímetros. Después de esta línea vamos a medir desde la base hacia arriba 3 centímetros, de la línea hacia la izquierda 2 centímetros y hacia la derecha otros 2 centímetros. Como se observa en la imagen, al unir estos puntos se forma un triángulo y este triángulo le dará al antifaz la forma para la nariz. Ahora ya solo redondeamos las esquinas para que tome una mejor forma. Ya que tengamos el patrón de esta manera, ahora vamos a recortarlo. También vamos a recortar el triángulo que marcamos. Y el patrón quedará de esta forma. Se nos olvidó decirles que nosotros aumentamos un centímetro a todo alrededor del patrón para dar espacio en la costura y ahora estamos viendo cómo lo trazamos con una línea punteada. El siguiente paso es fijar el patrón a nuestra tela. Nosotros empezamos con el fieltro. Colocamos alfileres alrededor para que la tela no se mueva. Ya que lo tengamos, ahora sí vamos a recortar la tela. Aquí solamente tengan cuidado de no cortar el patrón, sino de irse lo más derechitos que puedan. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora utilizando la tela polar, que será la que dé la vista a nuestro antifaz. De igual manera, colocamos el patrón en la tela y fijamos con suficientes alfileres para que no se mueva. Y procedemos a cortar una vez fija la tela. Esta tela es un poco más difícil de manipular, así que no la estiren a la hora de cortar, porque si no, a la hora de coser puede que se encoja y no coincidan las telas. Este procedimiento lo realizaremos dos veces y así en total obtendremos tres telas. El fieltro y los dos de polar. Una vez que hayamos medido el largo del resorte que necesitaremos, lo marcamos y cortamos. Esta medida dependerá de qué tan ajustado quieran su antifaz. Una vez que ya tengan el resorte, vamos a mostrarles cómo deben colocarlo. Van a poner uno de los cortes de la tela, en este caso el polar, con el derecho de la tela hacia arriba y colocarán en el extremo del resorte, al ras de la orilla de la tela, como se ve en el video. Y van a ir haciendo una especie de pliegues hasta que el otro extremo del resorte quede en la otra orilla. Para que no se nos mueva, fíjenlo con alfileres también. Una vez fijado, vamos a empalmar la otra tela, polar haciendo coincidir derecho de la tela con el derecho de la otra tela. y hasta arriba colocamos el fieltro. El siguiente paso es fijar todos los pedazos de tela con alfileres. ¡Suscríbete al canal! Tengan cuidado con el resorte, asegúrense que les queda la mitad y también hay que fijarlo con alfileres para que no se nos mueva. Una vez que tengan todo esto ya listo, empezarán a coser las telas por todo el contorno, excepto el triángulo que marcamos para la nariz, que será la parte por donde voltearemos las telas al terminar de coser. Conforme va cosiendo la máquina, vamos retirando los alfileres para no ocasionar que se nos vaya a romper la aguja de la máquina y pueda ocurrir un accidente. También cerciórense de que se están cosiendo las tres telas de manera uniforme para que no se les arruguen. Una vez que terminamos de coser, recortamos los excedentes de las esquinas para que al voltearlo nos quede más estético. Y ahora procedemos a voltear el antifaz. Como lo estamos observando, pueden jalar el resorte para voltearlo más fácil. Por último, ya solo hay que coser la parte que nos faltó, ya sea a mano o a máquina. Y así nos quedó ya terminado. Muy bonito, práctico y fácil de hacer. Si te gustó nuestro video, por favor no olvides dejarnos tu like y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificación para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!